Estamos buscando una familia que no tiene que tener ningún requisito en particular en relación a su conformación, puede ser una persona sola, un matrimonio, puede tener otros hijos o no Está pedido que sea en determinadas localidades que están detalladas ahí en la convocatoria Viedma, El Cóndor, también Sierra Grande, Valcheta y bueno, estamos intentando que esto suceda desde hace un tiempo porque es prácticamente asegurarle a esta niña que pueda tener definitivamente su familia Hace bastante tiempo que ella está esperando para poder ejercer este derecho y bueno, por eso es que apelamos a que todos los que puedan llegar a estar interesados o tengan alguna duda, tal vez hay algo que quieren saber que no está, porque bueno, la convocatoria es solo una imagen con un poquito de información los invitamos a que puedan escribir o llamar por teléfono o acercarse a cualquiera de las dependencias del Poder Judicial para poder interiorizarse sobre la búsqueda La chica ahora, la nena esta de 12 años, ¿en dónde se encuentra? Actualmente está residiendo en un dispositivo de cuidado del Estado, de la provincia Nosotros obviamente sabemos esto, que no es un lugar para que ella esté permaneciendo durante mucho tiempo y ella también lo sabe, ella sabe que está esta búsqueda dando vueltas está a la espera de un resultado, tratando de manejar sus ansiedades también y sus deseos y bueno, buscamos justamente a alguien que pueda también acompañarla que pueda entender esto, que sepa que obviamente es un proceso de conocerse y de aprender a quererse pero realmente yo creo que va a ser algo que va a fluir porque el deseo de su parte es muy grande y la espera también hace que ella esté muy deseosa de poder avanzar Una vez que las personas se anoten son entrevistadas por gente del equipo técnico del juzgado número 7 que es el que lleva adelante el proceso y también por el equipo técnico que la acompaña a ella que es del organismo de protección, de la Secretaría de Niñas ahí es donde se van conociendo por ahí las dudas, las inquietudes las características de ellas, sus necesidades, sus particularidades y se va programando la manera de una futura vinculación organizándose eso y viendo qué es lo que se necesita si un acompañamiento terapéutico, alguna otra consulta con otro profesional ella en este caso ya hace sus terapias, está siendo acompañada además porque justamente sabe que estamos en este proceso y se está preparando para eso bueno, pueden llamar al teléfono del Poder Judicial que es 44.000 y ahí pedir por la unidad procesal 7 para comunicarse con la gente del juzgado pueden acercarse tanto a calle La Pribe 25 de Mayo o a la Defensoría que queda en Colón 385 ¡Gracias! ¡Gracias!